¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor Qué negras nubes que hacen sufrir Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida ni harás llorar Y nuestro llanto nos ahogará No llores vida ni harás llorar 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 Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con la cruz Pero tu amor, mi amor, vale aún más Por eso pido no sufras más Si es por el hijo que estás así Sé que esa lágrima ya llegará Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no, Dios, me harás llorar Pero no, Dios, me harás llorar Pero no, Dios, me harás llorar Querido pueblo peruano Los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones En primer lugar Para agradecer profundamente Por el respaldo obtenido En esta primera vuelta Con ese mismo temple Con esa misma lealtad a mi pueblo Conduciremos esta segunda vuelta En cada uno de los pueblos Haremos llegar la propuesta Que necesita el país De igual manera No estamos de acuerdo En caminar Una campaña Con ataques Con golpes bajos Por nuestra parte No lo tendrán Creemos importante Que en este escenario político Tenemos que trabajar Y proponer políticamente Las grandes propuestas al país En función a las grandes necesidades Seremos respetuosos De esta constitución política Hasta que el pueblo lo decida A través de un referendo Hasta que el pueblo Emana su propia voluntad Para que Lo que venga del pueblo Con un gobierno del pueblo Trabaje para el pueblo No más pobres En un país rico Palabra de maestro